Secretario, vamos a preguntar, el gobierno del estado al interior nos confirmaban que ya se cesó al director de perspectiva laboral, nada más saber, ¿cuál es el compromiso como titular en las sedes de que no vuelva a ocurrir una situación de esta con las mujeres? No, tenemos una coordinación de manera directa con el Instituto de las Mujeres, con esta Isabel, con esta Maribel, y ya están inclusive reforzándose los cursos de capacitación de adentro del comité con el Ombudsperson y desde luego el diálogo y las puertas abiertas para que la Secretaría tiene una dinámica de trabajo, una dinámica en cada una de las tres subsecretarías y estamos trabajando en reforzando a través de nuestro comité para evitar que suceda este tipo de situaciones. Nada más, ¿esta persona no fue removida en ningún área o quedó fuera de…? Está ya separada de la Secretaría. ¿Será inhabilitada de la administración pública? Estamos esperando el término de la investigación, esto lo lleva a cabo el órgano interno de control y en cuanto concluya la investigación y se den ya el resuelo activo, lo estaremos compartiendo. ¿Más que ha sido este tiempo en la Secretaría de Estadio Económico? Estamos en espera y cuando termine y cuando concluya este proceso, lo estaremos dando a considerar. ¿Usted ha hablado con las colaboradoras? Sí, claro, inmediatamente yo atendía a la… Pero en general, o sea, con… Sí, claro, y las puertas abiertas siempre las hemos tenido desde que era subsecretario y ahora con más responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.